Bienvenido de vuelta chicos, este es el tercer video y último video que vas a necesitar para ya tener todas las herramientas para operar con los otros Spikes. Entonces ya te enseñé qué son los Spikes, cómo los operamos, en dónde los operamos, cómo fondear tu cuenta que fue el segundo video, cómo abrir tu cuenta de IQsend que es el Roker. Y por último te voy a enseñar cómo usar la plataforma en donde nosotros nos conectamos para mandarte todas las indicaciones para estar operando juntos. Me vas a decir, oye, ¿por qué no lo hacemos por Zoom? Los Spikes son tan rápidos, son tan rápidos que es importante que usemos programas que no nos quiten ancho de banda. ¿Sale? Entonces el Zoom es muy pesado y entonces puede alterar la operativa dentro de los Spikes. Es por eso que utilizamos un programa que en realidad no, y quiero decirte esto porque luego me dicen, oye, es que no ve la pantalla. No vas a ver una imagen, es puro audio, pero con el audio tú vas a poder irnos siguiendo y es un programa que no nos quita capacidad de Internet para que tengas toda esa capacidad en tu operativa de Spikes. ¿Ok? Entonces el programa se llama Discord. Entonces Discord, básicamente cómo lo descargas. Te vas a ir a discord.com, le vas a dar clic en descargar o descargar para Mac. ¿Sale? Entonces le vas a dar clic en descargar, te va a descargar el archivo. ¿Ok? Y pues básicamente lo vas a instalar. Entonces déjame guardar el archivo, déjame compartirte la pantalla completa. Ahí está. Entonces voy a ir a descargas y aquí está el programita, ¿no? Discord. Lo voy a abrir y me va a abrir la instalación. ¿Sale? Me voy a abrir la instalación. De aquí le doy, lo arrastro para aplicaciones y listo. ¿Ok? Vas a crear una cuenta en Discord y una vez que hayas creado la cuenta en Discord, el programita se va a ver más o menos así. ¿Sale? Ahí está empezando. Se va a ver más o menos así. ¿Ok? ¿Ok? Listo. ¿Va? Entonces, tú vas a ver esta parte, esta columna de la izquierda, son los canales a los cuales tú estás integrado, tú estás digamos afiliado. ¿Ok? Entonces, para meterte al de Mastermind, al de Master Spikes, es importante que le pidas a la persona que te invitó, a tu líder, el link para que puedas acceder a este canal. Entonces, cuando ya sea hora de operar, ¿qué vas a hacer? Le vas a dar clic aquí a el canal, que en este caso, por ejemplo, es Spikes Junio, ¿va? Y te vas a ir aquí en donde dice General. ¿Ok? Le vas a dar clic aquí en Canales de Voz General. Le vas a dar clic ahí. ¿Ok? Una vez que esté ahí, quiere decir que yo ya estoy conectada. De hecho, si viste, se escuchó como una de entrada, ¿sale? Y de hecho, si te das cuenta aquí, tenemos un chat, ¿sale? Ahora, nuevamente, no vas a ver ninguna imagen, es puro audio. ¿Ok? Ahora, un favor personal, porque imagínate si todos tenemos los micrófonos desbloqueados, nos volvemos locos. Entonces, en cuanto entres, bloquea tu micrófono aquí en donde dice Silenciar, bloqueas tu micrófono y listo. Lo que vas a hacer es escuchar en este programa las indicaciones para ir operando en IQ Center. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, te vamos a decir, vamos a, no sé, euro, USD. Ahorita vas a ver el mercado medio raro porque estoy grabando este video un viernes a las 5 y pues el mercado ya está cerrado, ¿no? Pero imagínate que te decimos, vamos a euro, USD. Ok, en euro, USD, vamos a meter compras. Entonces, tú vas a buscar, recuerda, en esta lista, euro, USD. Vamos al euro, USD. Le voy a dar clic aquí, ya lo abrí. Si te decimos, busca primero compras, quiere decir que te espera, recuerda, al pullback, o sea, el punto más bajo para meter una compra. Ok, si te decimos, vamos por sándwiches, acuérdate, es metes la compra y metes la venta. Ok, y listo. Si te decimos, vamos por ventas, solo meterías la parte de arriba, o sea, la tapa de arriba, ¿no? Que es la venta. Ahora, una cosa bien importante que es lo último que quiero explicarte es lo siguiente. Imagínate que vamos por sándwiches, ¿sale? Entonces, obviamente ahorita no es mercado real, esto es OTC, pero imagínate que voy a meter aquí una compra, ¿ok? Si te das cuenta, lo cambié a centavos, ¿ok? Entonces, estoy operando en un centavo. Una compra y, bueno, aquí no me va a salir porque la tendencia es bajista, pero imagínate, bueno, vamos a meter una venta y, oye, la quiero proteger con un sándwich, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero decirte algo bien importante. El sándwich, la idea es que terminen al mismo tiempo las operaciones. ¿Cuándo va a terminar mi operación? Si te das cuenta, esta venta termina cuando este puntito, ¿no? Que es la línea de movimiento del precio, llegue aquí en donde dice expiration time, ¿ok? Pero entonces, fíjate, ¿cuál es la ventaja? El sándwich necesita terminar al mismo tiempo, ¿ok? Que mis dos operaciones, la compra y la venta, terminen al mismo tiempo, al mismo tiempo de expiración. Entonces, ¿cómo hago eso? Es bien importante que sepas que para que terminen al mismo tiempo de expiración mis operaciones, tengo que meterla antes de que este llegue a esta línea que dice purchase deadline, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo para que me entiendas. Imagínate que voy a meter aquí una venta. Entonces, fíjate cómo están las dos líneas, purchase deadline y expiration time. Si yo meto una operación antes de que llegue a esta línea, imagínate que ahora voy a meter una compra aquí, ya está el sándwich, fíjate cómo termina al mismo tiempo de expiración. Pero imagínate que yo me espero a que cruce esta línea, vamos a esperarnos, ya cruzó. Si yo le meto una compra en este momento, si te das cuenta, ya no termina al mismo tiempo de expiración, ¿ok? Ya estamos hablando de que va a terminar después. Entonces, eso es bien importante para que estés presente que el sándwich tiene que ser antes de que llegue a la línea de purchase deadline, ¿ok? Para que siempre, siempre, la idea es que el sándwich siempre quede así como quedaron estas dos operaciones, que cierran al mismo tiempo, ¿ok? Listo, chicos, nos vemos en la operativa. Vamos por esos profits. ¡Gracias! 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 Gracias.